¡Hola, hola! Mi nombre es Simón Baeza, profesor de la Municipalidad de Las Condes y hoy día les voy a mostrar un juego muy simple y muy fácil para realizar en casa, el típico llamado luche. Este juego tú lo puedes hacer con goma eva, imprimir números o puedes dibujar los números si quieres. Puedes con una tiza en el suelo, un espacio que te quede cómodo, que no raye y no moleste a nadie. Puedes realizar este luche. El juego es muy simple y importante si lo hacemos con papel, poner un masking tape o un scotch atrás para que no se nos deslice y siempre con seguridad. Entonces aquí tenemos nuestro luche armado, partimos desde el 1 hasta el 10. Vamos a completar aquí el 9 y el 10. Además de estos implementos que tenemos acá, recuerda, desde el 1 hasta el 10, necesitamos un tejo o algo para lanzar, ya sea una tapa de café, una tapa de bebida, piedra, puede ser lo que tengas a mano, que te pueda ser simple y sencillo para jugar. El juego consta de lo siguiente. Tú tienes que lanzar un objeto partiendo por el número 1, lanzas el objeto, si cae dentro puedo avanzar. Llego hasta el fondo saltando sin tocar donde está mi objeto. Entonces voy con un pie primero porque tengo un cuadrado adelante. Salto, salto. Cuando tengo dos separo los pies. Cuando tengo uno vuelvo con un pie, separo, salto, salto y sin tocar el suelo giro. Voy de vuelta. Y cuando llego al tejo, tengo que recogerlo sin caer y saltar. Para continuar con este juego, ir haciendo cada vez más difícil la actividad. Después del 1, tengo que lanzar al 2. Importante, si yo tiro el tejo y cae fuera, tengo que volver a realizarlo y volver al 2. Cuando cae adentro, salto nuevamente y me salto donde está la tapita y realizo el mismo procedimiento. Voy de vuelta. Recojo, salto y termino fuera. Así tenemos que terminar hasta llegar al 10. Un juego muy entretenido, muy divertido. Lo puedes realizar en casa. Puedes jugar solo, puedes jugar con un compañero, con un amigo, con un familiar. Y puedes ir participando cada vez con más dificultad. Espero te guste. Disfrútalo. Muy simple de realizar. Chau, chau.